El 8 es un número de nuevos comienzos. El 9 es un número de nuevos comienzos. Eso nos da el testimonio y determina que lo que viene es algo grande, bendito sea el nombre del Señor. Hay cosecha grande. Hay cosecha grande en lo que viene en estos 8 meses. Yo quiero que usted lo tome con total seriedad. Márquelo en el borde de su Biblia con una lapicera o pida a alguien. Y recuerde, recuerde este domingo de abril, un 24 de abril, Dios va a desatar la ventana de los cielos. La va a abrir para derramar bendiciones hasta que sobreabunden. En estos 8 meses, sea partícipe usted en la bendición. No falte que sea contagioso esto. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Cristo en la gloria. Algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Siento la presencia de Dios como esta mañana renovada. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor que algo grande viene. Gloria al Señor. La prueba determina el valor de tu bendición. La profundidad de tu bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, por favor, en el Libro de Jueces 8.4. Libro de Jueces 8.4. Dice así. Y vino Gedeón al Jordán. Aleluya. Y vino Gedeón al Jordán. El Jordán es muy significativo. Son las aguas que dividen. Las aguas que separan. Fue el primer escollo para pasar a la tierra prometida cuando bajo la dirección de Dios el pueblo llega al río Jordán. Y tienen que pasar de esclavitud a libertad. De esclavitud a libertad. Ayer llegó al Jordán con 300 hombres. ¿Qué tenían que ver estos 300 hombres? Bueno, si nos remontamos a la historia, es muy conocido el capítulo número 6 del Libro de los Jueces, el 7. Pero dice la Biblia que se levantaron los madianitas en un cuarteto que lograron cuatro reyes que lograron aglutinar a 120.000 soldados. Escuche la magnitud de esa tropa. 120.000 combatientes y avanzan contra Israel en un momento especial. Cuando han sembrado y cuando se viene la cosecha. Cuando han sembrado y se viene la cosecha. Usted ha estado haciendo siembras, bendito sea el nombre del Señor. Ha sembrado. Ha dado para Dios, ha dado su ofrenda, su diezmo. Como bien nos manifestó el pastor Sergio, esa ofrenda es la muerta de la gratitud y el diezmo es el mandamiento. Una cosa es la gratitud. Damos por gratitud la ofrenda, pero el diezmo es su mandamiento. Usted que sembró. Aleluya. Y está esperando una cosecha grande. Yo quiero decirle que veo sobre su cabello. Dios mío, Dios mío. Veo, aleluya, aleluya. Como fardo de manojos de trigo. Aleluya. Que lo están sacudiendo, lo están sacudiendo para que caiga la paja y quede el trigo. Recibe la bendición de Dios en esta mañana. Proféticamente te estoy anunciando que viene para la iglesia del Señor ocho meses de gloria. Aleluya. Vamos a ver la gloria del Señor, el tiempo de la restauración. Gloria a Dios. Vino la pandemia, nos llevó por delante impensadamente. Impensadamente nos atrofió, nos encerró. Y todo lo que eso significó, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, jueces capítulo 6. La mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellas, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová, bendito sea Dios. Aleluya, estamos clamando a Dios. Estamos orando por un gran avivamiento. Estamos orando por salvación de familias completas. Pero esto va a ir acompañado con una gran cosecha, no solo de gente, sino de finanzas. El primero de mayo vamos a orar por las fuentes laborales. Día del trabajador. Aleluya. Estamos allanando el camino. Estamos allanando para lo que se viene, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que llega Gedeón hasta el Jordán y con él 300 hombres. ¿Y sabe por qué? Porque para enfrentar esta terrible coalición de 120.000 hombres, dice que Israel disponía de 32.000 combatientes. Aleluya. Aleluya. Y Dios le dice, son muchos. Yo saqué la cuenta que por cada israelita eran 485 Madianites. Una guerra desigual, una guerra sin parangón. Cuando el enfrentamiento era cara a cara, espada contra espada. Era realmente una locura. Señoras y señores, locura es el Evangelio. A los que creen, aleluya, aleluya. Es locura a los que no creen, más los que creemos, la gloria de Dios será vista. El Evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, más para nosotros poder de Dios, aleluya. Fíjese, en el tiempo de la cosecha es cuando viene el enemigo. Tu enemigo determina la dimensión de tu cosecha. Tu enemigo determina la magnitud de lo que vas a cosechar, bendito sea el nombre del Señor. Así que viene una guerra y una preparación. Y le dice, decirle que los que tengan miedo, que los que estén desanimados, se vuelvan a casa, dice la palabra del Señor. Y se volvieron, aleluya. Solamente quedaron 10.000 hombres, 23.000 hombres, 22.000 hombres se volvieron. 10.000 se quedaron. Y Dios le dice, yo haré una obra grande, tan grande, aleluya. Estos son muchos. No quiero que nadie se lleve la gloria. Yo voy a obrar, yo voy a obrar, aleluya, con los que crean y los que teman y tomen la posición correcta, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que dice, llévalo a las aguas, a que esos 10.000 beban de las aguas. Dice que en 9.700, doblaron su rodilla, apoyado en piso y absorbían el agua. Pero hubo 300, hubo 300 que tomaban el agua con la mano, hacían como un recipiente con el hueco de la mano. Y lamían como los perros, dice la Biblia. Yo me pregunté esta tarde y fui a un video, quería ver cómo tomaban agua los perros. El perro nunca se distrae, ni cuando come, ni cuando toma agua. Vaya usted, tirele el orejo a un perro que está comiendo. Por cusquito que sea. Yo tengo uno, el Owen, el chaboncito, se llama. Le pusieron los nietos. A usted lo viene encocorado el tiempo. Usted lo va a estar... Porque está atento, que nadie le robe la comida. Y si lo molesta con el agua, lo mismo le carcovea. Y se enoja. Aleluya. Así que tomaban el agua. Lo lamían. ¿Sabe por qué hay una enseñanza? La pregunta es por qué tenían que actuar como perro. Porque el perro mete la lengua en el agua. Mire, yo lo iba a traer hoy día para pasarla, pero me pareció ya demasiado. Esconde la lengua y trae el agua. Y con la lengua... Pero si usted observa cuando toma agua el perro, me llamó la atención eso. El perro está mirando y sacando con su lengua todo lo que contamina el agua. Todo lo que... Sanguijuela, basura, la sacan. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a los cursos de supervivencia en la vida militar. Y estábamos varios días... Bueno, varios días. Más de tres días no puede vivir un hombre sin agua. Estábamos ahí y con una sed tremenda y llegábamos a una aguada y estaba verde por el mugo. Y usted dirá, ¡qué asco! Ahora dice eso. Pero cuando usted tiene sed, usted con mucho cuidado... Sopla para que se despeje el mugo. Y se abre el espejo de agua. Y mete la mano con cuidado. Y hace exactamente como dice la Biblia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para que usted no beba basura. Para que usted no beba sanguinjuela. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que los... Los... Siete mil... Los... Nueve mil setecientos. Se arrodillaron. Aleluya. Los otros no se arrodillaron. No se arrodillan de nadie. Usted va a beber el agua del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Es agua que cuando la bebiera nunca más tendremos sed. Gloria sea el nombre del Señor. Así que quedaron esos trescientos. Y dice... Con estos trescientos. Los dividió en tres escuadrones de cien. Y le dijo... Tomen un cántaro vacío. Tomen un cántaro vacío. Fuego con brea ardiendo. Y cuando ustedes los rodeen a ellos. Dice que a la noche... Yo le daré la señal. Gedeón. Con un compañero. Fueron al campamento de los madianitas. Y escucharon. Los sueños que habían tenido los soldados madianitas. Y decían... Vimos un pan de cebada. Que venía rodando. Y Dios. Y Dios. Los atropelló. Bendito sea el nombre. Y era Gedeón. Dice. Eran Gedeón. Eran los israelitas. Y cundió el miedo entre ellos. Bendito sea Dios. Fue la señal. Que Gedeón necesitaba. Que Gedeón necesitaba. Tengo una buena noticia. Va a haber abundancia de pago. Se terminó el hambre. Van a venir buenas noticias para el país. Aleluya. No tenga miedo. Estamos viviendo una crisis sin igual. No solo económica. Sino de valores. Aleluya. Aleluya. Estamos sufriendo presiones de todo tipo. Nos atacan y nos pegan de todos lados. Con el desi. Con el feminismo. Y que atacan. Y esto. Y denigran la figura del varón. Denigran y destruyen la imagen de la familia. Aleluya. Ya nadie cree en el casamiento. Todo se ridiculiza. Bendito sea Dios. El mundo marcha irremediablemente. A una gran confrontación. Que serán las señales en los últimos tiempos. Pero Dios levanta. Un pueblo sinónimo. Y ejemplo de esos 300. Aleluya. Aleluya. Que no han doblado su rodilla ante Baal. Que beben las aguas limpias. Pura. Gloria sea el nombre del Señor. Que se han alimentado con un pan que bajó del cielo. Gloria a Dios. Ese pan que si te den comien nunca más tendremos hambre ni sed. Con el agua purificada. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo una buena noticia en esta hora. Toda esa persecución. Toda esa lucha. Nos está hablando de una cosecha grande. Nos está hablando de una cosecha grande. Gloria sea el nombre del Señor. Venían innumerables. Dice la cantidad de pueblos de camellos. Y aparte de eso 120.000 hombres. Bendito sea Dios. Y cuando llegó el día. Aleluya. Te llega tu día. Te llega tu día. Va a llegar un día. En estos 8. 8. Número de nuevos caminos. 8. 8. 8. Llega tu día. Llega tu día de restauración. Llega tu día de la consagración. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La gente verá lo que Dios va a hacer en tu vida y en tu hogar. Esa gente vendrá a acompañarte a la iglesia. Porque también será una gran cosecha de alma. Estamos trabajando duro. Ayunando. Orando. Va a haber una cosecha grande. Gloria sea el nombre del Señor. No solo financieramente. Lo que más nos importa de gente transformada. Gloria a Dios. Sabiendo que Dios no nos necesita tanto en el cielo. Nos necesita más en la tierra. En el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Entre tanto que nos preparamos tenemos que hacer un trabajo. Aleluya. No esté tan preocupado que se va a ir al cielo. Esté preocupado con lo que va a hacer en la tierra. Para luego tener entrada en el cielo. Bendito sea Dios. Aleluya. Te estoy hablando proféticamente en esta noche. Aleluya. Escucha. Y Dios le dice. Los diré así. Por Jehová y por la espada de Gedeón. Por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Aleluya. Ay no, pero yo hago todo en nombre de Dios que el hombre. Mire, usted necesita un liderazgo sólido. Cristo céntrico, bíblico, ejemplo de familia, bendito sea Dios. No estoy hablando de gente perfecta. Estoy de gente que ama a Dios. Que persigue el corazón de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué pasó? Se enfrentaron. No lo quiero leer porque se me licúa el tiempo. Ya tenemos que ir a la cena del Señor. Por eso hicimos más rápido. Porque dimos prioridad a los testimonios. Porque los testimonios hablan y predican. Los testimonios hablan y predican. Gloria al Señor. Aleluya. Así que cuando ellos se dieron cuenta. Que dieron el grito por Jehová y por la espada de Gedeón. Aleluya. Josué le dijo. Haga lo que me ven hacer a mí. Hágalo en ustedes. Y Josué gritó por Jehová y por la espada de Gedeón. Aleluya. Rodéese de buena gente. Es importante con quien los asociamos. Fíjese. Vuelvo al 4 del 8. Al 4 del 8. Capítulo 8, verso 4. Dice. Y llegaron al Jordán. Y pasó Jordán. Pasó Jordán a Gedeón. Y con él los 300. Enseñase. Si usted tiene líderes. Que pasan del otro lado. Pero usted se queda atrás. Cuestione a ese líder. No tiene la asociación ideal. Bendito sea Dios. El día que yo me propuse. Aleluya. Servir a Dios. Y Dios me llama al pastorado. Cuando no tenía ningún interés. No tenía ninguna vocación. No quería ser pastor. Yo quería servir a Dios. Hago lo que hace usted. Ustedes. Los que limpian. Yo eso hacía. Los que me conocen de la primera hora. Ya la mayoría ha partido con el Señor. Cuando yo llegaba con mi uniforme de combate. Escondía la pistola debajo del asiento del auto. Y me bajaba de verde. Y me ponía un jean viejo. Y una camisa vieja. Y ayudaba a levantar el templo allí en Arguello. Gloria a Dios. Aquí. Aquí donde yo estoy parado. Era la cámara frigorífica. De la lechería. De la lácteo. Donde está todo el edificio del fondo. Era donde procesaban el queso, el yogur. Aleluya. Acá abajo estaban todos los motores. Motores gigantes. No como ahora que los motores son chiquitos. Motores gigantes. Que tenía la productora. Y ahí. Donde está la cafetería. Ahí era la caballeriza. Ahí guardaba mi tío Pepe los caballos. Él vivía a la vuelta sobre charcas. Yo sé de lo que te hablo. No estoy jugando. Pero si hay líderes que pasan ellos. Y la gente se queda atrás. Rehúse de ese liderazgo. Un verdadero liderazgo. Cruza él y te hace cruzar a vos. Viajas vos. Y viajan ellos también. Aleluya. Van a otros lugares. Y ahí van los discípulos también. Van los 300. Bendito sea Dios. Si te dejan atrás. Es porque están buscando su conveniencia. Gloria a Dios. Por eso siempre me preocupó. Que como vivían mis hijos. Vivan los hijos de los 300. Aleluya. Si mis hijos tenían una fiesta de 15 las nenas. También los hijos de los 300. Gloria a Dios. Y si viajaban. Viajaban conmigo. Y ahora viajan solo. Gloria a Dios. Porque pasaron el Jordán. Bendito sea Dios. Pasaron. Hubo una separación. Te profetizo. Que vas a viajar. Vas a cruzar muchos Jordanes. Que te detenían la bendición. A causa de la prueba. Y a causa de los medianitas. Que te comen. No solo el alimento. Si no los alimentos. Si no los animales para la ofrenda. Dice que le llevaban las ovejas. Los cabritos. Todo lo que servía para la ofrenda. No solo el comiendo los alimentos. Si no también. Lo que era importante para la ofrenda. Te quieren robar el gozo de Dios. Aleluya. Por eso me levanté tenazmente y predicar. Contra una corriente de pensamiento. Del zoom. Que el zoom esto. El zoom el otro. Nada reemplaza esto. El zoom ayuda. Claro que sí. Es una ayuda. Es una herramienta. Sí. Pero nada reemplaza el que tengo aquí. Mirá cuán bueno y cuán delicioso. Dios es los hermanos habitar juntos y en armonía. Es como el buen holo. Como el buen óleo. Que desciende sobre la cabeza de Aarón. El borde de su barba. Hasta el borde de sus vestiduras. Es allí. En ese lugar. Donde Jehová envía salvación y vida eterna. Nadie se salva por el zoom. La gente se salva. Por escuchar la palabra de Dios. Vamos, vamos, vamos. Resiste. Resiste a esa gente. Con ese peligroso mensaje. El zoom no reemplaza. Esto. Aleluya. Es importante. Ayuda. Sí. Ayuda. Claro que sí. No soy necio. Pero nada reemplaza a la iglesia juntos. Por eso, congréguese. Pongan mañana mismo a buscar a aquellos que estaban desviados. Aquellos 9700 que se arrodillaron equivocadamente. Y tomaron mal el agua. Busque a perros. Aleluya. Busque a perros. Que sepan lamer el agua. Bueno. Aleluya. Siempre es bueno cuando usted tiene un plantillo, tener perros, que los defienda ante los voraces ataques. Si los habla el pastor Velar en persona eso. Si hablaran las quintas de lo que hoy es el barrio Panamericano. Lo único que estaba en pie era la Toscana cuando era chiquita. Claro. Ya ni sabrán mucho qué es la Toscana. No importa. Ahí estaban todas las quintas y nosotros chiquitos íbamos a tomar durazno sin autorización. Tenía dos problemas que no me descubrieron a mi viejo. Porque ahí te daban unos cintazos. Y según la gravedad de la falta, te daban con la hebilla. Yo fui al colegio cuando te portabas mal, ponían los deditos así. Y te pegaban en el puntero. Amén. A un primo mío, a Rodolfo, le quebraron el puntero en la cabeza. ¡Eh! ¡Eh! No había piqueteros. No había groseros. Se respetaba a la maestra. Se respetaba el director. Era un general. El policía en la esquina. Le decíamos un chanfre. ¿Verdad? En la esquina. Era un autor. ¡Oh! ¡Aleluya! Hoy todo se cuestiona. Hoy todo le echan la culpa al bullying. Y sé que hay un bullying malvado. Perverso. Eso combatimos en el colegio. Lo combatimos acá en la iglesia. En Citaquí se le enseña a los niños a no burlarse. A defender a los desprotegidos. Que cada niño se transforma en un protector de su compañero y su compañera. Pero. Pero han hecho un mal uso del bullying. ¡Aleluya! Si a mí me hacían bullying. Claro que me hacían bullying. Y como eran grandotes los que me hacían bullying. Yo conté esta historia. Cargaba la onda, la gomera. Tenía un portafolio de cuero. ¿Cuánto se acuerdan los portafolios de cuero? No había mochila. Pero era cuero, cuero era. ¿Hoy cuánto valdría eso? Y ahí cargaba la... Me hacían los proyectiles. Con los residuos de la pasta dental, del dentrífico. Y los portafolios, lo hacían así. Y a los que me hacían bullying. Ajá. Te voy a la bullying ahora. Había uno que era el matón y le quiso pegar un día a Freddy. ¿No conté? Mi hermano más chico. Sergio no había nacido. Y me dice, me va a pegar el gringo. Oye, no sé. Puede ser que no he escuchado. Me va a pegar. ¿Te va a pegar? Sí. Y mañana dice... Íbamos nosotros por la Augusto López. Yo iba por una vereda con Freddy. Y del otro lado iba el matón. Siempre hubo bullying. No sé qué le decía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a remitar. Yo tengo el portafolio. Saca. Le digo, vení. Dale. Dale, vení. Bullying. Vení, bullying. Agarré la comida. ¡Bum! Le dio un hondazo. Se acabó el bullying. Enseña a sus niños a protegerse. Créale un sentido de identidad. Gloria a Dios. Que aprendan a defenderse. Ahora. Ahora. Quiero ser respetuoso porque hay casos. Hay casos que sí se justifican. Ir al padre. A la escuela. A hablar. A tener un gabinete multidisciplinario. Para asistir a eso. ¿Qué tiene que ver, pastor? Es que los tiempos que estamos viviendo. Nos quieren comer a familia. Nos quieren destruir la familia. La seguridad de nuestros niños. Siempre usted principia a los niños. Que tengan una autoestima. En Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que sepa que no hay diablo. Que los puede tocar. Bendito sea Dios. Que aprendan a defenderse de chiquitos. No sé por qué estoy diciendo esto. Porque hay gente que está sufriendo esta ignominia. Esta maldad. Y no sabe. Y el padre no se interesa. Y la madre no sabe qué hacer. Pobre. Aleluya. Y vienen los institutos. Los modelos falsos. Si hay un padre. Una madre. Que no se entiende. Usted señora que está sola. Ven y hable con su pastor. Yo voy a ir con la guardia imperial. Y vamos a regalar el pelo al bulín. Aleluya. Un día se nos convirtió una hermana. Le era infiel a su esposo. Y claro. Cuando se convierte. Ella rompe esa relación ilícita. Y viene y me cuenta a mí. Algo que me llevará a la tumba. Bendito sea. Y ella me cuenta. Que el tipo la acosaba. Y ella no quería saber más nada. Tenía temor de Dios. Se despertó el amor para su esposo. Se convirtió en la campaña Anacondia. Me acuerdo. Aleluya. Allá en Arguello. No se asuste. No está acá. Y el tipo dijo. Te voy a dar. Y vino ella llorando. Le digo. Decirle. Que vaya el pastor. Y lo voy a enfrentar. Y lo voy a llevarle a mano un lazo conmigo. Que él le va a subir el pelo. Y vamos a ir con el lacito. Aleluya. Se acabó el matón. Se acabó. Mire. Cuando viene la cosecha grande. La prueba es grande. El enemigo es grande. Bendito sea. Llegó a la vera de Jordán. Y dice la Biblia. Y pasaron todos. Cansado. Pero persiguiendo. Cansado. Pero persiguiendo. ¿Quién iba persiguiendo? A 15.000 que habían quedado vivos. A 15.000. De los 120.000. No te doy las citas bíblicas. El tiempo ya me está marcando aquí. Escuche. De los 120.000. Quedaron 15.000. Dice la palabra del Señor. Aleluya. A esos 15.000. Gedeón con los 300 los perseguía. Cansado. Gloria sea el nombre del Señor. Cansado. Ya no daban más. Le dijeron vamos. Vamos un poquito más. Aleluya. Usted está cansado. De tanto fracaso. De tanta ingratitud. De tanta ignominia. Está cansado. Pero persiga. Persiga. Persiga lo que Dios le ha prometido. Que lo que Dios promete se va a cumplir. Bendito sea Dios. Y usted se va a acordar a fin de año. Si esto no se cumple. Venga y dígame. Usted es un charlatán. Aleluya. Lo que usted predica no funciona. Pero yo te voy a demostrar. Que lo que predico funciona. Porque no es palabra mía. Es palabra de Dios. Y palabra de Dios. Que se suelte esta noche. No volverá a él vacía. Te da fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos. Hay una cosecha grande. Prosiga. Aunque esté cansado. Dice la Biblia. Y vino Gedeón al Jordán. Y pasó. Y los 300 hombres que traía. Consigo. Cansado. Más todavía. Ah. Más todavía. Perseguía. Hablase que está al lado. Estás cansado. Estás cansado. Persigue. Vamos. Vamos. Más todavía persistimos. 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 Gloria a Dios. Persistimos. Vamos. Persistimos. Algo grande viene. Algo grande. Termino con esto. Algo grande viene. Bendito sea el nombre Señor. Y fíjese lo que pasa. Llegaron. Y se encontraron con sus hermanos. En la fe. Y le dijeron. En el verso. Cinco. Y le dijo a los de Sukkot. Yo ruego que deis a la gente que me sigue. Algunos bocados de pan. Porque están cansados. Dice. A causa de la persecución. A Seba y a Salmuna. Reyes de Madian. Y los principales de Sukkot. Sus propios hermanos. Respondieron. ¿Qué te vamos a dar? ¿Acaso qué? ¿Acaso ya lo tenés en tus manos? Estos son ideas locas. Que se te ocurrieron a vos. Y dijo él. Cuando Dios me lo dé en las manos. Yo volveré. Y oraré sus espaldas. Con espinos. ¿Sabe lo que era? Agarraban. Manojos de espinos. Y con eso castigaban. Y cuando se clavaba la espina. Se tiraban. Y se desgarraban. Mira hermano. Esto no es para jugar. Usted se metió en algo grande. Aleluya. Si usted quiere ser cola de ratón. Allá usted. Nosotros somos cabeza de león. Bendito sea. Esta iglesia es cabeza de leones. Que se están levantando. De mujeres valientes. De hombres valientes. Hasta el final. Como fue. El eslógate en congreso. Es joven. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Cansado. Cansado. Más todavía perseguimos. Cansado. Más todavía perseguimos. Y aunque nuestros propios hermanos. No nos quieran dar pan. Nosotros seguimos. No le pidió que fueran a combatir con ellos. No le dijeron. Venía a luchar. No a pelear. No, no, no. Dan un pedazo de pan. Dale agua a la gente. Y fue a otra tribu más. Aleluya. Allí subió a Peniel. El ocho del ocho. Y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron. Como habían respondido los de Sukkot. Y él habló también a lo de Peniel diciendo. Cuando yo vuelve en paz. Derribaré esta torre. Aleluya. Seba y Salmuna estaban en Carcor. Y con ellos. Su ejército como de 15.000 hombres. Todos los que habían quedado. De todo el ejército. Y los dijo del oriente. Pues habían caído 120.000 hombres. Que sacaban espada. Así termina la historia. Todo lo que venían a comer. Lo que es nuestro. Aleluya. Van a perecer. Fíjense. Nos dice la Biblia. Que los persiguieron. 300. 300. Que fueron elegidos en las aguas. 300. 300 persiguen al otro. No se perdió uno. Uno. Enseñanza. Ninguno de los que está aquí. Es pastoral muy osado. Lo voy a decir. Ninguno de los que está aquí. Se va a perder. Bendito sea Dios. Ni uno de los que está aquí. Se va a perder en esta noche. Yo lo creo. Lo confieso y lo sello. Con palabras de bendición. Cansado. Sí. Mas todavía perseguimos. Lo que Dios nos ha prometido. Bendito sea Dios. Nunca más comerán. Del fruto de nuestro trabajo. De nuestra siembra. De nuestra cosecha. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias!